El libro del Deuteronomio, capítulo 24, versículos del 1 al 4, nos dice la Escritura que cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despidire de su casa, o si hubiere muerto el poster hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no es de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Como sabéis, nuestra serie se titula Doctrina del ser humano. Estamos dedicando bastantes domingos para analizar este asunto. Llevamos hoy 33 sermones en los que estamos desgranando todo lo que tiene que ver con la doctrina del ser humano por razón de que estamos estudiando el impacto que supuso que Dios crease al ser humano, que Dios crease al ser humano como varón y hembra, para cumplir una serie de funciones en el mundo que Dios mismo había creado. Dios crea el mundo y dentro del mundo crea las criaturas y dentro del mundo crea también al ser humano. Como fue Dios quien creó el mundo, quiso en su propósito soberano que quienes lo habitasen estuvieran capacitados para desenvolverse en el entorno que Dios mismo había creado. Esto es algo de lo más natural y lógico. De esta manera, cuando Dios crea al ser humano en el contexto del mundo físico en el que él había creado, pone sobre el ser humano su imagen y semejanza, y le capacita para ejercer su papel en este mundo de acuerdo a su género, porque el ser humano es creado como hombre y mujer. Así que de acuerdo a su género, Dios determina unas capacidades y Dios determina unas responsabilidades. Hemos podido ver como aunque Dios creó todo perfecto, y cuando culminó su obra creadora, él vio que era perfecto en gran manera, no solamente era perfecto, sino en gran manera perfecto, el ser humano gozaba en ese contexto de libre albedrío y en su libertad decidió desobedecer el mandato de Dios y atender la sugerencia de Satanás. De manera que por mucho que en esos días nos digan que el ser humano tiene libre albedrío para elegir ir al cielo o no, es una mentira increíble, porque el único ser humano que tuvo libre albedrío fue Adán, junto con su esposa Eva. A partir de la caída se acabó el libre albedrío. Ya tenemos libre albedrío para pecar, y libre albedrío para pecar más, y libre albedrío para sobrepecar, pero de ahí no nos saca nadie. El resultado de la caída de Adán fue la muerte. La muerte no solamente en su aspecto físico, sino la muerte eterna. Las consecuencias no pudieron ser más letales para Adán, para Eva y para todos los que vinieron después de ellos, así como para toda la creación. El universo entero se vio alterado. Esta caída supuso que el hombre desprecia a Dios, esta es la condición natural con la que el ser humano viene a este mundo, desprecia a Dios profundamente, menosprecia completamente su palabra, y la tiene por un cuento de niños, atenta contra todos y cada uno de los bandamientos, sin excepción y a propósito, y tiene una disposición natural, por su propia naturaleza corrompida, que viene en sus genes, tiene una disposición orgullosa, egoísta, incrédula, soberbia, y en continua guerra con todo a su alrededor, si se dan las circunstancias. No tiene ningún recato en acabar con quien sea, si se dan las circunstancias. Ese es el potencial que encierra al ser humano después de la caída. Hemos visto que a pesar de lo que supuso la caída del hombre, Dios preparó una solución increíble a este gran problema. Solo Dios podía resolver un atentado contra su ley, hecho y ejecutado por el ser humano. Solo Dios podía volver a rehacer todo lo que el hombre, en su pecado y en su caída, había hecho, y lo resolvió en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él vino para cumplir la ley, en el lugar de todos y cada uno de los que el Padre le dio, por su voluntad soberana, de manera que pagó el precio de su vida, cuando murió, por su pueblo en la cruz, por todos aquellos que el Padre le dio y de los que no perdió ni uno. Ese fue el propósito de su venida, no perder ni uno de los que el Padre le dio. En lo que tiene que ver con los hijos de Dios, hemos estado considerando la actitud y conducta del hombre, la actitud y conducta de la mujer, lo que Dios espera de cada uno de ellos en el contexto de aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación. Del esposo se espera que sea esforzado y valiente, que ame y cuida a su esposa como a sí mismo. Y de la esposa hemos visto que tiene que cultivar un espíritu tierno y afable, de manera que en el contexto de la familia se honre a Cristo y sea de testimonio para el entorno en el que Dios nos ha puesto. Por otra parte, también estuvimos estudiando cómo el matrimonio y la familia es uno de los tres pilares fundacionales de la sociedad, junto con la Iglesia y con el gobierno civil. La familia ocupa un lugar clave en la vida humana porque es la canalizadora del conocimiento, de la cultura, del desarrollo y de la madurez del ser humano. Es vital el contexto familiar. Ahora bien, a causa de que el matrimonio ha sido establecido por Dios como una institución fundacional en la creación, es una de las instituciones, juntamente con la Iglesia, más atacadas por el maligno. Si el maligno quiere hacer un daño increíble al pueblo de Dios, empieza en la familia, atacando a la familia. Por la propia condición del ser humano tras la caída, todo queda alterado. De manera que, al quedar todo alterado, en el contexto de la familia, también se alteran los papeles. Y entonces nos podemos encontrar que muchos maridos quieren ejercer una posición de dominio tiránico sobre su esposa y sobre sus hijos, o bien la mujer quiere imponer su liderazgo sobre el marido y someter al marido a sus deseos y caprichos. Y lo que nos encontramos, lamentablemente, es que en muy pocos matrimonios se trabaja para hacer que esa relación se construya según los principios divinos. Y para construirse según los principios divinos, a quien primero hay que matar es al yo. Hay que mortificar el yo y hay que acabar con el yo. Porque mientras que el yo esté en su lugar, pulverizamos todo lo que Dios nos enseña en la Escritura. Cuando el egoísmo, la lejanía de Dios, el deseo del corazón o el interés personal se hace patente, esta relación fundacional se resquebraja y se acaba rompiendo. De manera que hoy vamos a tratar un tema que existe desde que el pecado entró en el mundo. El divorcio. ¿Quién puede soportar a la mujer? ¿Y quién puede soportar al esposo? Ya veis que lo primero que Dan dijo cuando pecó es que la culpa la tenía su mujer. Se acabó la historia. Él pasaba por allí ángel y alma cándida y fíjate lo que le hizo su mujer. Por causa del pecado las Sagradas Escrituras tocan precisamente este tema. Por lo tanto, si lo tocan las Sagradas Escrituras, nosotros como Iglesia de Cristo y desde el Ministerio de la Iglesia tenemos la responsabilidad de anunciar todo el consejo de Dios. Y cuando estudiamos una serie o estudiamos un libro no queda nada a nuestro arbitrio sino qué es lo que Dios se está enseñando en cada una de estas áreas. Como Iglesia, por tanto, tenemos la obligación y responsabilidad de estudiar los principios que las Escrituras nos muestran y analizar los casos y la casuística en la que puede darse lugar el divorcio y en la que no se puede dar lugar al divorcio. Es la Biblia, por tanto, la que reconoce este asunto y sobre el que no guarda silencio sino que lo expone. De manera que vamos a poder ir viendo que la Escritura no siempre condena el divorcio. No siempre condena el divorcio. Ni tampoco lo acepta bajo cualquier circunstancia. Como decían los judíos, Moisés dijo ¿podemos dar carta de divorcio bajo cualquier causa? Eso no lo dijo Moisés. Lo están diciendo ellos. Podemos dar carta de divorcio pero no por cualquier causa. Así que vamos a desarrollar un criterio bíblico y equilibrado hacia el divorcio. Por una parte, aborreciendo todas las cosas que Dios aborrece sobre este asunto y reconociendo que en este mundo hay situaciones en las que es necesario llegar al divorcio. Por otra parte, debemos tener también en cuenta que aunque el divorcio choca contra el mandato divino por las causas que iremos viendo en este y en sermones sucesivos, aunque el divorcio es un pecado, también debemos recordar que es un pecado perdonable. ¡Qué bien! Me puedo divorciar y es perdonable. Sí, sí, también es perdonable asesinar. Y eso no quiere decir que asesinemos a nuestro vecino porque nos cae mal. También es un pecado perdonable atracar un banco a mano armada. Entonces, porque sea un pecado perdonable, no vamos a coger una ametralladora e irnos a un banco y atracar el banco. Por lo tanto, aunque es un pecado perdonable, lo que no nos está diciendo la Escritura es que tenemos vía libre para cometerlo. No, 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 no. Porque entonces tenemos vía libre para cometer los pecados contra los diez mandamientos. Pero esto no es lo que nos enseña la Escritura. Esto es pensar como los judíos. Como es un pecado perdonable, lo puedo hacer. Y luego que el Señor me perdone. No, 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 no. Si lo haces con esa intencionalidad, tienes un problema aparte del pecado en sí. Como el divorcio no es el pecado imperdonable, no es una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto implica que puedes ser perdonado como todos nuestros pecados. Como todos nuestros pecados. Todo pecado es perdonado delante del tribunal divino. Cuando hay arrepentimiento sincero, cuando hay un espíritu que se humilla delante de Dios, cuando reconoce su grave culpa y cuando restaura. Ahora bien, aunque todo pecado es perdonado delante del tribunal divino, aquí en la tierra pagan las consecuencias. Es decir, yo puedo atracar un banco y soy perdonado delante de Dios, pero los siguientes cuarenta años de mi vida me lo voy a pasar en la cárcel. Entonces tú tienes que saber lo que vas a hacer. Esas consecuencias en el caso del divorcio son todo el dolor que se produce en los hijos, en los familiares y si eres cristiano, el daño que haces al testimonio y a tu iglesia. Donde se pone de manifiesto tu egoísmo y una falta de dominio propio colosal. El divorcio siempre produce dolor. Siempre. es por esto que Dios aborrece el divorcio. Pero incluso cuando alguien pueda llegar al divorcio, como decíamos antes, puede ser perdonado, puede ser limpiado y puede ser restaurado en la iglesia de Cristo porque así ocurre también con el resto de pecados. Ocurre exactamente igual con el resto de pecados, como es el caso de los borrachos y se les acaba perdonando y restaurando si hay arrepentimiento sincero. Ocurre con los ladrones, ocurre con los homosexuales y ocurre con todos los tipos de pecado que por ejemplo se mencionan en 1 Corintios capítulo 6 versículos del 9 al 11 donde se hace una lista de pecados realmente interesantes. Pero lo que encontramos aquí es que cuando a estas personas se les predicó el Evangelio se arrepintieron. Fueron lavados y santificados por el mismo Espíritu pero ellos habían pecado cuando no conocían a Dios y cuando se les predicó el Evangelio entonces se arrepintieron de sus pecados se arrepintieron de su mala vida y pusieron su vida en orden delante de Dios. De manera que una cosa es que vengamos de un entorno pagano o incrédulo o impío Dios nos llame por medio de su palabra y su espíritu y entonces haya muchas cosas que cambiar y otra cosa es que siendo ya creyentes cometamos algunos tipos de pecados que están en clara contradicción con lo que enseñan las Escrituras. Así que hoy vamos a ver varios aspectos sobre este tema que resultan particularmente actuales en nuestra época. El primer punto que vamos a ver es lo que es el divorcio. Al contrario del matrimonio que fue instituido por Dios al contrario que el matrimonio que fue instituido por Dios en la creación el divorcio es una aportación humana. Aquí encontramos el problema ya. Es una aportación humana y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque ocurre en multitud de ámbitos. ocurre en la adoración. Dios establece cómo se tiene que adorar. Nos da los principios regulativos de la adoración que si estudiamos un poco la Escritura sabemos cómo son. Adorarás a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu no imágenes y en verdad sabiendo a quiénes estás adorando a quién estás adorando cómo lo tienes que adorar de forma solemne de forma reverente donde la predicación de la palabra ocupe el lugar central porque es ahí donde el pueblo de Dios es instruido y es llevado por el Espíritu de Dios para hacer todo lo que Dios en su propósito eterno ha puesto delante de nosotros no solamente la salvación que nos ha dado sino también las buenas obras en las que tenemos que participar. Dios establece una adoración solemne reverente centrada en Él y en su gloria y el hombre llega y aporta una adoración divertida irreverente centrada en mí y en mi gloria es lo que encontramos en la mayoría de las iglesias de hoy en la adoración ellos se creen que van a adorar a Dios falso se adoran a sí mismos van a exaltar sus emociones y van a satisfacerse a sí mismos no van a honrar a Dios ni exaltar su nombre no llevan los sacrificios llevan mis apetencias eso ocurre también con el matrimonio y el divorcio aportación humana así que Dios no estableció el divorcio como parte de su orden para la sociedad el divorcio es una aportación humana y como todo lo que tiene que ver con lo que el hombre hace generalmente en sus aportaciones en sus inventivas es contrario todo a la ley de Dios aunque se llaman creyentes es contrario todo a la ley de Dios por eso cuando nos disponemos a predicar cuando nuestros hermanos suben aquí a predicar no traemos un mensaje nuevo que va traemos lo que Dios en su palabra ya ha dicho y nosotros simplemente volvemos a recordar volvemos a recordar no nos inventamos nada ya está todo escrito volvemos a recordar volvemos a las fuentes los comentarios del Señor sobre el divorcio corroboran esta conclusión en vez de hablar del divorcio como parte del orden divino el Señor reconoce específicamente que constituye un cambio sobre lo que Dios mismo instituyó en la creación cuando creó al ser humano como hombre y mujer por eso dice el Señor en Mateo 19 el texto que leíamos en la introducción al principio no fue así Moisés permitió carta de divorcio por cualquier causa al principio no fue así los orígenes esto es lo que a nosotros nos interesa si, si pero que esto no es así desde el principio ya está escrito muchos argumentan que Moisés permitió el divorcio por cualquier causa le añaden los judíos como vemos en todos los relatos cuando los judíos se están hablando con el Señor siempre le añaden los judíos texto y ahí tenemos el sermón del monte que cuando están hablando los judíos con el Señor siempre le añaden cosas pero esto no es lo que dice la ley pero si en el lenguaje los judíos lo enredan para decir otra cosa que el Señor nos estaba diciendo muchos argumentan repito que Moisés permitió el divorcio y por tanto debe ser también permitido en la iglesia porque Moisés permitió el divorcio sin embargo lo primero que deberíamos tener en cuenta es que no podemos olvidar que Israel era una nación no era una iglesia era una nación como nación como nación había gente temerosa de Dios y había la inmensa mayoría que no lo eran porque eran una nación no eran una iglesia el que alguien naciera en Israel no le hacía automáticamente hijo de Dios no no lo hacía temeroso de su nombre no al igual que ocurre en la iglesia el que muchos nazcan en el contexto de la iglesia no les hace cristianos la mayoría de nosotros tenemos hijos porque sean nuestros hijos ya son cristianos o no esto nos lleva que tengamos que diferenciar entre iglesia y nación si tienes que gobernar no en una iglesia sino en una nación es decir si eres presidente de un país tú no puedes legislar con principios bastante claros que se muestran en las escrituras tienes que legislar para el orden social del país en el que vives porque no todos son creyentes entonces no puedes legislar para creyentes de manera que una cosa es legislar en la iglesia según las órdenes que Dios ha dado a la iglesia cuál es el propósito de la iglesia que es ser columna y evaluarte de la verdad y otra cosa es que yo piense si soy presidente de un país que mi país tiene que ser columna y evaluarte de la verdad no es la iglesia la que tiene esa función no el país es la iglesia por lo tanto si yo mezclo iglesia con país o país con iglesia acabo convirtiendo la iglesia en una ONG y acabo convirtiendo el país en una teocracia y esto no es lo que nos enseña la escritura tampoco de manera que Moisés que es quien está gobernando la nación de Israel tiene que gobernar ante situaciones que se están dando y es que la mayoría de ellos son impíos la mayoría entonces como vamos a legislar si la mayoría son impíos ante un atentado moral y civil que se estaba cometiendo las leyes civiles deberían proteger al más débil deberían mantener un cierto orden en la estructura social y esto es lo que hizo Moisés con las leyes del divorcio leyes civiles no leyes eclesiásticas leyes civiles de igual manera se instruyeron muchas más leyes civiles para organizarse como nación que no se tienen por qué aplicar en la iglesia evidentemente distinguimos cuando Dios le da a Moisés las tres tipologías de leyes distinguimos entre las leyes ceremoniales que tenían que ver con los sacrificios ofrendas y holocaustos que se llevaban a cabo distinguimos las leyes civiles que Israel tenía como nación mientras que fue nación cuando terminó de ser nación adiós leyes civiles y distinguimos las leyes morales diez mandamientos que son para todo hombre no es para los judíos ni para Israel ni para los hebreos es para el hombre como hombre las leyes morales los diez mandamientos pero si no hacemos esta distinción de leyes acabamos haciendo y diciendo cosas auténticamente bárbaras que no es lo que Dios ha dejado reflejado en su palabra por lo tanto tenemos que tener un criterio a la hora de discernir qué cosa va para qué asunto la regulación del divorcio la encontramos en este texto de Deuteronomio 24 aunque Moisés reguló el divorcio esto no quiere decir que Moisés permitió el divorcio por lo tanto no debemos sacar la idea de que Dios acepta el divorcio no, no, no sino que había un problema social y el problema social le tienes que dar cobertura legal y esto es lo que está haciendo Moisés dando cobertura legal repetimos Moisés gobernaba un gran pueblo en el que la mayoría no eran creyentes y para mantener el orden social y la estructura social había que legislar con leyes civiles en este sentido ya que hay que legislar al respecto Dios puso unas normas esto es lo que veremos en nuestro segundo punto cuál era el proceso de divorcio cualquiera se podía divorciar como decían los judíos por cualquier causa cómo tenía lugar el divorcio en tiempos bíblicos en tiempos del antiguo testamento las escrituras proporcionan más detalles sobre el proceso de divorcio que sobre las ceremonias de compromiso o las de matrimonio que son distintas aunque a veces las confundimos por ejemplo cuando José determina separarse de María porque estaba embarazada no estaban casados todavía tenían una relación de compromiso pero no estaban casados esto lo veremos con el desarrollo de este asunto para que sepamos diferenciar unas cosas de otras el divorcio era un acto legal por el cual el pacto de compañía que es lo que tú asumes cuando te casas un pacto de compañía y de fidelidad quedaba completamente roto así que en Deuteronomio 24 vemos que era un procedimiento que tenía varios pasos el primero había que redactar un documento no es adiós Juanita y ya está no 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 había que redactar un documento el documento era público estaba firmado por testigos y el objeto era ser un registro legal necesario por si hacía falta en el futuro pero que aquello quedaba registrado y legislado no era algo que uno podía salir corriendo en segundo lugar el propósito de esta carta de divorcio no sólo era llevar a cabo la separación permanente de los dos divorciados y con ello dejarlos a la vez libre de obligaciones sobre el pacto de compañía sino también dar a la divorciada recordamos que en tiempos bíblicos un hombre se podía casar con mil mujeres como fue el caso de Salomón pero una mujer no se podía casar con mil hombres entonces el propósito era dar carta de libertad a la divorciada para que se pudiera volver a casar entraremos en próximos sermones en todos estos matices hoy damos un vistazo general pero aunque Dios aborrece el divorcio no todo divorcio es pecaminoso algunos divorcios son legales y son lícitos ¿cuándo ocurre esto? esto es lo que vamos a ver en nuestro tercer punto ¿cuándo ocurre realmente un divorcio? ¿cuándo se puede uno separar legalmente mediante un divorcio? ya hemos visto en otros sermones que el matrimonio es un pacto de compañía un divorcio es la ruptura de ese pacto de compañía en el cual las dos partes se habían comprometido y habían prometido una serie de asuntos amarte en la riqueza y en la pobreza si no te quedas pobre amarte en la salud y en la enfermedad no enfermes ese es el pacto que realmente se hace amarte en la juventud y en la vejez como envejezcas las jóvenes que hay por ahí o los jóvenes no veas el pacto de matrimonio conlleva muchas áreas un divorcio por tanto es la ruptura voluntaria de ese pacto en el cual las dos partes se habían comprometido pero puede ser legal según nos enseña el señor en Mateo 19 bajo un solo aspecto la fornicación cuando una de las partes adultera entonces sí que es lícito es tan lícito que el mismo señor en Jeremías capítulo 3 versículo 8 habla de su relación con el pueblo de Israel como la va a romper como si fuera un divorcio y allí nos dice Jeremías 3 ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel yo la había despedido y dado carta de repudio pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana sino que también ella fue y fornicó y el señor aquí dice que le va a dar carta de divorcio efectivamente le da carta de divorcio de manera que podemos ver y esto lo iremos desgranando que cuando se comete adulterio el divorcio es lícito la infidelidad es una causa legítima para el divorcio ahora bien ahora bien esto puede ser evitable uno siempre se puede reconciliar y desde luego en el contexto de los creyentes bajo el cuidado y la disciplina de la iglesia a la que pertenecen se pueden arreglar todas las cosas porque no es un pecado imperdonable y la otra parte también puede perdonar a su cónyuge por la infidelidad que ha cometido por otra parte tenemos la enseñanza del señor en nuestro texto de Mateo cuando vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa y entonces el señor empieza con un reproche no habéis leído fariseos vosotros sois maestros de la ley maestros de la ley no habéis leído pero vosotros deberíais estar familiarizado con las escrituras no habéis leído es como si les dijera vosotros que siempre os estáis jactando de vuestro conocimiento de la ley no habéis leído génesis 1.27 génesis 2.34 porque allí se nos dice que Adán fue creado varón y luego fue creada Eva primero Adán luego Eva por lo tanto el propósito era el de unir a Adán íntimamente con Eva Eva fue creada del mismo cuerpo de Adán por lo tanto cada uno fue creado para el otro esto es lo que el señor enseña desde el principio los que están a favor del divorcio pasan por alto este tipo de unión que el señor en la creación ya hizo solamente al crear creó a Eva para Adán Dios ordena que debido a que la unión entre los dos tenía el propósito de ser tan íntima y que fueron destinados el uno para el otro que entonces el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne puede haber divorcio el señor dice el señor no responde directamente a la pregunta se va al origen que ocurrió en el principio Adán fue creado luego Eva lo que Dios juntó no lo separa el hombre puede haber causa de divorcio como dice Moisés en el principio vámonos a Génesis el señor no responde a la pregunta se va al origen pero la gente en general y muchos creyentes piensan que tienen una opción para divorciarse sin atar a su conciencia que tienen el deber de mantener vivo su matrimonio y esto como se consigue te estás esforzando en tu matrimonio porque Dios ha establecido el matrimonio es un mandato divino es una institución fundacional y es tu deber trabajar en tu matrimonio para que funcione por esta razón se afirma categóricamente que lo que Dios ha juntado tú no lo puedes separar es que mi mujer es que mi marido tú no lo puedes separar te has juntado has hecho un pacto matrimonial has adquirido unos compromisos cumple tus compromisos si el hombre no se quiere someter a Dios en ninguno de sus caminos evidentemente en este tampoco pero tú eres creyente los cristianos tienen la norma de su Dios por lo cual deben luchar para que Satanás no se aproveche de este asunto que tanto daño hace a las familias y tanto deshonra a Cristo porque esta es la evidencia de tu soberbia tu orgullo tu egoísmo tu falta de dominio propio esta es la evidencia un divorcio es una declaración de que hay desobediencia a lo que Dios ha establecido y por lo tanto rompes esas promesas el concepto de divorcio tiene en sí la idea de romper la relación de pacto que existía previamente el matrimonio empezó formalmente con un pacto y que solamente lo puede romper la muerte pero el divorcio lo que hace es atacar ese pacto desunir a la familia romper la familia y deshonrar a Cristo quien instituyó en la creación un pacto matrimonial en cuarto lugar ¿cuál es el alcance de este mandato? porque claro nosotros podemos decir yo estoy soltero el matrimonio a mí yo estoy viudo viuda mi matrimonio funciona fenomenal esto para mí me suena a chino porque en mi caso no ocurre vamos a ver muchos cristianos no aceptan un divorcio en las generaciones pasadas esta práctica era vista como inmoral y vergonzosa a nadie se le ocurría ahora sí que ya somos hombres y mujeres del siglo XXI que tenemos ya las mentes privilegiadas súper desarrolladas de hecho el cerebro ya ni nos cabe en la cabeza por lo mucho que pensamos y lo inteligentes que somos esto es una práctica aceptada hoy somos todos progres pero los de Sodoma y Gomorra esto no lo saben los progres pero los de Sodoma y Gomorra ya hacían esto hace cuatro mil años ellos sí que eran progres pero los de hoy son cavernícolas porque hacen lo que ya hacían hace cuatro mil años aunque ellos le cambien el nombre pero son cavernícolas en nuestros días aparte del divorcio también se impone una nueva moda las parejas de hecho es increíble no tienes que firmar nada una de las cosas terribles en esta relación de pareja de hecho es la filosofía que las alienta lo admitan o no el motivo de la mayoría de la gente que entra en estas relaciones es el deseo de tener todos los privilegios del matrimonio sin ninguna responsabilidad tienes todos los derechos tienes la cama la comida si haces un poco la pelota así que cuando algo no te interese o a alguno de los dos le disguste algo del otro se va sin más y ahí te quedas parejas de hecho un hombre quiere intimar con una mujer pero en el momento en el que aparece algo que lo obliga a tener que amarla como a sí mismo dice yo me amo más a mí mismo que a los demás ahí te quedas si no está casado no tiene que asumir los inconvenientes y los gastos que soporta un divorcio juzgados un jaleo el piso que lo compramos a medias el coche que pagaste tú luego tu padre no si no hay ningún documento no hay ninguna relación ahí te quedas Pepito ahí te quedas Juanita y se van un día con uno otro día con otra y a pesar la vida nosotros diremos este mundo es increíble que cosas más malas hacen nosotros no haríamos eso jamás sin embargo la mayoría de los cristianos se comportan de manera parecida a las parejas de hecho con su iglesia con su iglesia lo que no se acepta que hagan los demás nosotros lo hacemos que estamos siendo esposa de Cristo con Cristo en cuanto a nuestras responsabilidades con la iglesia respecto a Cristo la inmensa mayoría de los cristianos se comportan de manera parecida las parejas de hecho con respecto a su pacto de membresía con la iglesia si hablamos de iglesias que están en orden y bíblicamente establecidas con temor de Dios en sus corazones con rigor y con conocimiento para la exposición y aplicación de la palabra los que se llaman cristianos deberían estar unidos a esa iglesia por mandato bíblico porque el ser miembro de una iglesia es un mandato no es una opción es un mandato pero ahí tenemos a la mayoría inmensa mayoría de los que se llaman creyentes que quieren todos los privilegios de la membresía de la iglesia quieren el compañerismo con el pueblo de Dios quieren un sólido ministerio de la palabra quieren un ambiente donde Dios sea honrado y ellos sean amados y aceptados pero no quieren estar ligados en el contexto de la iglesia siendo como es la esposa de Cristo no eso no con todas las responsabilidades que esto conlleva para honrar a Cristo tratando su corazón corrigiendo sus vidas mortificando su pecado de manera que prefieren desaparecer en el momento en que las cosas vayan en contra de sus intereses o de sus deseos o al pastor se le ocurra decirle que está pecando entonces adiós pareja de hecho una de las personas que se fue de esta iglesia puso este mismo argumento me voy porque me puedo cambiar de iglesia pero no de pareja eso lo tenía al menos claro sin embargo si alguien no tiene argumentos bíblicos si alguien no tiene argumentos bíblicos para cambiarse de iglesia está cometiendo divorcio con Cristo es así de serio el asunto otra cosa muy distinta es que uno esté en una mal llamada iglesia que sea una sinagoga de satanás donde se adule se exalte y se proclame al hombre donde se barran las doctrinas donde se anule todo tipo de principio bíblico y donde se dé la gloria al hombre y no a Dios si esa es la iglesia en la que uno puede estar no puede seguir profanando el nombre de Cristo y tiene que salir huyendo pidiendo carta de divorcio por duplicado para que al otro no se le olvide jamás que se ha ido de allí porque aquello es una sinagoga de satanás pero si estás en una iglesia bíblicamente en orden con todo cuanto la biblia enseña con rigor sobre este asunto tu deber está en unirte a esa iglesia apoyar a la iglesia de Cristo amar a la iglesia de Cristo y trabajar desde la iglesia de Cristo que es la esposa de Cristo la esposa de Cristo cuando la palabra predicada identifica en alguna persona que se llama creyente el pecado de egoísmo el pecado de soberbia el pecado de mundanalidad el pecado de pereza el pecado de incredulidad y no quiere corregirlo esa es la causa por la que se va de la iglesia divorcio porque yo no quiero corregir mi pecado estas personas actúan igual que las parejas de hecho no quieren entender ni asumir que eso es un pecado grave condenado por la escritura desprecian a Cristo por las responsabilidades que eso conlleva y se van a otra iglesia donde no sean expuestos a mortificar su pecado donde puedan satisfacer sus deseos emocionales donde puedan alentar sus motivaciones egoístas desprecian a la iglesia por la que Cristo murió convirtiéndose convenciéndose de que ellos son libres de cambiar de iglesia tantas veces como quieran claro y eres libre de cambiar de pareja tantas veces como quieras igual hazlo también por favor y así veremos si honras a Cristo si te sometes a Cristo si obedeces a Cristo y si eres cristiana o no si alguien no tiene argumentos bíblicos para divorciarse y hay un solo argumento la infidelidad si alguien no tiene argumentos bíblicos para irse de iglesia estás cometiendo un divorcio y estás pecando gravemente contra Dios esto lo enseña y lo condena tajantemente Cristo irse de la iglesia está completamente fuera de todo de todo orden bíblico y ahí es cuando se demuestra la gente no que se va porque cambia de país porque cambia de ciudad o por razones bíblicas pero alguien si se va sin razones bíblicas está alimentando su pecado de egoísmo de orgullo de soberbia y de desprecio y de desprecio a Cristo esto es exactamente lo que está haciendo así que querido hermano querida hermana eres un cristiano de hecho como las parejas de hecho o estás casado con Cristo a través de su pueblo que es la iglesia que es su esposa la iglesia es la esposa de Cristo no eres tú el que está casado con Cristo eso es una mentalidad católico romana que todas las monjas piensan que ellas personalmente están casadas con Cristo esto es una aberración total es la iglesia la que está casada con Cristo y esto metafóricamente hablando cada uno como miembro de la iglesia cada uno como miembro de la iglesia debe saber cuál es su lugar en el cuerpo y cómo servir a Cristo desde el cuerpo eclesiástico en el que él la ha puesto todos tenemos que trabajar desde nuestra iglesia la esposa del cordero para servir a Cristo dice Malaquías 2.16 porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido dijo Jehová de los ejércitos guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales desleales deslealtad otra palabra nueva que vamos a aprender la gente no sabe lo que es la lealtad a Cristo en medio de su iglesia ¿no? desgraciadamente la deslealtad hacia Cristo manifestada en la deslealtad de aquellos que se llaman creyentes hacia su iglesia muestra realmente los terribles pecados que anidan en su corazón porque somos llamados a ser leales a Cristo en el contexto de la iglesia si la iglesia está en orden astutamente muchos maquillan sus pecados pero delante de Dios ese maquillaje no sirve de nada si estás casado realmente con el pueblo de Dios y has entrado en una vida de pacto con ese pueblo a través de la iglesia que figuradamente es la esposa del cordero cuando surge el primer problema no te irás por tu propio camino resuelve el problema en tu iglesia igual que ocurre en el matrimonio procura por todos los medios ser fiel a tu iglesia como lo debes hacer en tu matrimonio ser leal a tu iglesia como lo debes hacer en tu matrimonio amar a tu iglesia como lo debes hacer en tu matrimonio y honrar a Cristo desde tu iglesia que es lo que debes hacer en tu matrimonio mira el testimonio mira el testimonio y asegúrate de que honras al señor de la iglesia porque si tu conducta produce mal testimonio ya sabes que ese no es el camino por el que tienes que andar a la ley y al testimonio y si no es conforme a eso es que no les ha amanecido esta es una de las grandes bendiciones de la institución del matrimonio que se formaliza civilmente deseas crecer en el temor de Dios si lo haces únete con aquellos que andan juntos en el temor a Dios a través del pacto de membresía con la iglesia igual que tienes el pacto de membresía con tu esposa o esposo es un pacto que se realiza formalmente delante de Dios en presencia de testigos para que nuestras vidas puedan honrar a Dios en el contexto donde él nos ha puesto y en la generación en la que estamos así honramos a Dios así exaltamos su nombre y así damos testimonio de la verdad que está atada e implantada en nuestros corazones vamos a terminar la inauguración de la iglesia Gracias.